como están chicos del primero bueno la verdad que no manejo como es el tema de no estoy seguro el tema de cómo estar a ustedes en hasta la semana pasada por lo menos encontré a un solo grupo de primero pero me ha dicho la directora que se posiblemente se vivía entonces nada más por si acaso preparé este esta pequeña referencia de lo que vamos a trabajar en la clase de del lunes y vamos a ver en este caso el imperativo que es el uso o que a qué se refiere uso de imperativo y dice bien arriba la explicación brevemente el imperativo mantiene la misma forma del verbo en infinitivo pero sin el tú delante be quiet se emplea indistintamente en singular y en plural y se puede traducirse por usted de un modo más local que por tú para construir frases imperativas negativas se utiliza el verbo auxiliar to do bueno el caso de imperativo a qué se refiere específicamente tenemos acá el uso de dos formas distintas algo positivo que dice el imperativo emplea por avisar dar órdenes o instrucciones el tono puede ser severo o bien la invitación a hacer algo es como nosotros por ahí en clase podríamos decir silencio o por ejemplo levántense pasen saquen sus libros eso se refiere a infinitivo en el uso de la forma positiva digamos ahora stop un cartel que vemos en todas partes no le digo en la forma de inglés no acá en nuestro país porque tenemos nuestro idioma oficial es español pero esto se refiere a una frase imperativo es como dar una recomendación o una orden en cierto caso en el caso del tránsito y dice stop que se refiere a parar o deténgase eso es entonces básicamente el uso de este verbo en su forma positiva y en la forma negativa es cuando se da más bien lo contrario a una recomendación o orden y dice se utiliza para expresar prohibición o también en cierto caso pedir algo por ejemplo dice aquí do not enter se utiliza esta auxiliar como explicó más arriba do not do not es lo contrario a lo que vimos anteriormente no hacer tal cosa no pasar no entrar como dice el cartel o acá tenemos otro cartelito de que se utilizan por los picaportes de los hoteles dice do not disturb no molestar significa eso bueno entonces básicamente el uso de el imperativo de verbo es nada más para recomendar o dar alguna orden y en su otra forma es para prohibir cierta ciertas acciones digamos sí entonces ya explicado de esos chicos nada demasiado complejo qué qué explicar más es así de simple voy a dejar chicos una foto con los ejercicios que me van a hacer que están aquí pero mejor voy a escribir en una hoja y voy a sacar una foto y voy a enviar al grupo así nada más esto yo preparo por si acaso por el caso de que todavía no está claro si hay una división ya en este primer año sí porque probablemente o sea la directora también me confirmó si va a haber dos grupos pero nada más por si acaso ya preparo esto estamos gente ok cualquier duda ya saben que pueden escribirme por whatsapp no le estaré respondiendo en el horario mismo de la mañana en clase pero sí seguramente en el transcurso de la tarde por obvias razones que porque voy a estar con la gente en el grupo presencial ok goodbye ah 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 ah